Muy buenas madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Vamos a ir con un nuevo vídeo en el que vamos a ver las reacciones de esos expertos arbitrales que están constantemente engañándonos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación que les dan voz sobre esas jugadas polémicas que hubo en el partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Empate a uno que deja todo abierto para el partido de vuelta. Creo que fue un auténtico partidazo de lo mejor que se puede ver ahora mismo en la Champions League. Pero creo que por desgracia el arbitraje del colegiado portugués dejó bastantes sombras y creo que no estuvo a la altura de la magnitud del encuentro que le tocaba dirigir. Ya no solo por esas jugadas puntuales que veremos a continuación, ese balón que salió fuera de banda, sino también por esas constantes faltas y el criterio a la hora de sacar tarjetas amarillas y que también provocó un poco las quejas de Carlo Ancelotti. Ya sabéis que él marcó un auténtico brazo, Vinicius Junior, pero el gol con el que Kevin De Bruyne empataba el encuentro venía precedido de un balón que ya se encargó Bainesport de demostrar que había salido fuera de banda. Aquí, por desgracia, como ya sabéis que en España el montaje de la realización del encuentro lo lleva Oscar Lago, que es un socio independentista además del FC Barcelona y de la factoría de Roures en Media Pro, pues bueno, no nos puso ninguna toma en la retransmisión en España y tenemos que enterarnos de este tipo de cosas por el montaje, por las retransmisiones que se hacen en otras regiones del mundo. Pues bien, esa jugada al final generó bastante polémica y pues ya sabéis que los trompeteros habituales, Juanfe Fernández e Iturralde González, pues bueno, siempre están ahí al quite para tratar de retorcer el reglamento a sus intereses. Vamos a escuchar sus reacciones y vamos a hablar sobre ello. Bueno, pues si os da igual todo, ¿por qué opino? ¿No opino? El madrista lo ve en la tele. Yo te digo, Josep, pero que sí, que muy bien, lo que tú quieras, pues que el madridista se ponga una camiseta y diga si al 100% ha salido ese balón, porque ninguno de los que estáis aquí viendo la retransmisión en el inside, Josep, no había nadie y los árbitros sí, y los árbitros sí tienen la certeza. Que el árbitro ve esta imagen, la misma, que el VAR no puede intervenir en esta jugada. Has dicho, bueno, dejadme. Varias tomas. Sí, Josep, pero que las tomas que hemos visto te tiene que decir que el 100% de balón salga y no hay ni una que lo certifique. ¿Qué tomas ha visto? Y luego lo que decís es, el VAR no ha intervenido, el VAR no puede intervenir porque ese balón lo pierde el jugador del City, lo recoge Camavinga y empieza una jugada nueva. Sale fuera, el balón no está en juego ya. Juanfe, si el balón sale fuera, el balón no puede en juego. Bueno, fijaos el argumento que esgrimía ahí Juanfe, ¿no? De que el balón lo pierde Camavinga y que cambia la jugada y que es una nueva jugada y que no puede llegar hasta ahí, ¿vale? Este mismo argumento lo va a utilizar Iturralde González, lo utilizó Iturralde en el programa El Larguero donde además perdió los nervios con Antón Meana, con su compañero de cadena y ya vais a ver ahora las palabras que son bastante fuertes, pero va a esgrimir el mismo argumento y luego vamos a ir directamente al reglamento, como reclamaba Juanfe. Venga, así que vamos ahora con el bueno y el majo de Iturralde, ¿eh? Ya veréis. Es terrible, ¿eh? Es que es terrible, es que le compramos todo al bar y a Iturralde. Es que no, es que no, es que no, vale. Una tesis, una tesis muy válida de Cedan y Garrido. Que no, que al Madrid le han mangado un gol hoy, no pasa nada, le han mangado un gol. Que no está tan claro como dice Iturralde, que no. Que le pega un balón Camavinga y lo pierde un segundo después. Que la pelota sale por la banda. Que es que talmente parece que queremos comprárselo todo a la UEFA, que la mete el portugués. La pelota sale de banda. Que no, que no, que no, que no. Meana, 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 meana. No, 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 espera un poco, espera un poco. Es que tienes razón, porque Iturralde y Juanfe siempre, bueno y Pavel también, que también pasó ahí por encima, Pavel Carpetazo Fernández, siempre tienen una excusa para retorcer el reglamento a su antojo. Y ya veréis cómo se va encendiendo Iturralde, ¿eh? No, 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 a ver, espera un poco. Puedes estar en contra del VAR o lo que sea Pero lo que no puedes hacer, Meana Lo que no puedes hacer es Hablar desde la ignorancia No, no, tranquilo, tú tienes toda la verdad Y siempre aciertan los árbitros No, no, siempre no, porque yo no es crítico No, porque yo he dicho, no, que yo no es crítico Si es una jugada Que no puede entrar el VAR Desde tu ignorancia, no puedes decir A un millón de personas que nos está escuchando Que el VAR actúa mal No puedes porque está, porque tú Tú no sabes cómo funciona el VAR Y ahora mismo estás quedando como un ignorante El VAR funciona como Le da la gana a los árbitros Y ya sabéis que esto, para que sea Limpio y sea transparente, deberíamos poder Escuchar las conversaciones entre El árbitro de campo, la sala VAR Y también los equipos tendrían que tener Derecho a pedir al menos una revisión Por cada tiempo, pero bueno, eso es opinión mía Hablando de limpieza y transparencia Ya que viene Iturral de aquí a hablarnos De que todos somos unos ignorantes Porque no sabemos cómo funciona el VAR Es segunda, que no es justificar Que no es justificar, porque si ha salido Ha salido, no es justificar Lo que no se puede hacer Es engañar a un millón de personas Porque tú Tú no tienes ni idea de cómo funciona el VAR Eso es lo que no se puede hacer No, el problema es que no saben ellos Es el problema, que no saben ellos No, si lo saben, si lo saben Porque es segunda jugada Porque Camavinga recupera el balón Y falla en el centro Venga hombre, es que es terrible Que no te guste, que no te guste, perfecto Puede ser primera B No, no, a ver, que no te guste, perfecto Que hay que cambiar el VAR, perfecto Pero desde la ignorancia Desde la ignorancia no puedes crear opinión Estaba clarísimo Que no puedes crear una opinión desde la ignorancia Pero que no pasa nada En el campo dijiste que según el segundo de Ancelotti había dicho No, no ha salido la pelota Que no, Iturralde, que no No pasa nada Ya está Ahora escuchamos a Guardiola que vendrá en breve Ya está Que no, pero a ver Que no te intentes Es verdad No, pero Itur, solo una cosa En la retransmisión Tampoco tuvimos la sensación de que era segunda jugada ¿No? Tampoco lo comentamos Como que era segunda jugada Digo durante carrusel, eh Durante carrusel Vale, no Que no haya Yo ya he visto otra vez el vídeo Y he visto otra vez el gol Y es segunda jugada Pero lo que no podemos hacer Podemos criticar el VAR Todo lo que queráis En directo no dijiste que era segunda jugada Que podemos criticar todo lo que queráis Todo lo que queráis Pero lo que no se puede hacer Es crear opinión desde la ignorancia Y Antón Meana ahora mismo Está intentando crear opinión Desde la ignorancia Y eres un ignorante No es segunda jugada Es segunda jugada Y no lo digo yo Lo dice el reglamento Claro, si no Bueno, la opinión de Antón Meana Y la opinión de Iturralde González Y Bueno, ahí teníais Pues ese enganchón Que tuvo Iturralde con Antón Meana Y como podéis ver De nuevo el argumento que esgrime Es segunda jugada Es segunda jugada Ahora A quien vamos a escuchar Es al exentrenador del Arsenal Arsene Wenger El francés Que ahora mismo Ocupa un alto cargo En FIFA Y es el máximo responsable De la implantación De los protocolos ¿Vale? Estas declaraciones Que vamos a escuchar ahora Son en la televisión inglesa Después del encuentro Están subtituladas ¿Vale? Así que os las voy a poner Las vais a leer Ahora va a hablar Arsene Wenger ¿Eh? Tienen que intervenir No hemos ido muy bien Para ver si el balón Estaba fuera o no Porque normalmente La barra no puede ver En la línea de lado Solo en la línea de base Tienen aquí de segunda jugada Y Arsene Wenger Máximo responsable FIFA Y demás En el desarrollo De todos estos protocolos Y medidas Pues oye Sea incapaz Es que en ningún momento ¿No? Ha dicho el tema De segunda jugada Y que cambie la posesión Y demás ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Pues oye Nos vamos a ir Como pedía Juanfe Nos vamos a ir al reglamento Nos vamos a ir A la página de la IFAB Vamos a ver El protocolo VAR Que lo tenemos por aquí ¿Vale? Aquí Protocolo del VAR Y vamos a ir bajando Punto por punto ¿Vale? Aquí cuando es gol no gol Cuando es penal no penal ¿Vale? Las jugadas En las que debe Intervenir el VAR Si es tarjeta roja directa Si es confusión de identidad ¿No? Y bueno El árbitro siempre Deberá tomar una decisión El árbitro no podrá Admitir una decisión No se modificará La decisión inicial Tomada por el árbitro A menos que la revisión De la jugada Demuestre claramente Que la decisión Constituyó un error claro Obvio y manifiesto Aquí punto 4 Solo el árbitro Podrá iniciar una revisión El VAR Únicamente puede recomendar Al árbitro Que esta se lleve a cabo El 5 La decisión final Será siempre del árbitro El 6 No hay límite de tiempo Para el proceso De la revisión 7 Los jugadores Y el cuerpo técnico No deberán rodear al árbitro Ni intentarán influir En su decisión 8 El árbitro Deberá permanecer visible Durante el proceso De la revisión 9 Si el juego Prosiguiera Tras un incidente Que se revisa Seguidamente No se cancelará Por ello Ninguna medida disciplinaria Tomada o recreada Tras el incidente 10 Y ahora ya nos acercamos Al punto importante Si el juego Se reanudará Después de ser detenido El árbitro Podrá llevar a cabo Una revisión Salvo en caso De confusión De identidad O ante una posible Infracción Sancionable Con expulsión Por conducta Violenta Escupir Morder O actuar De forma Extremadamente Ofensiva Insultante O humillante Y llegamos Al punto Claro Al punto 11 El periodo De juego Se podrá Revisar Antes Y después De un incidente Lo determinan Las reglas Del juego Y el protocolo VAR Dado que el VAR Chequen automáticamente Todas las situaciones O decisiones No es necesario Que los entrenadores Y jugadores Soliciten Una revisión Esto No me lo creo ¿Vale? Pero el periodo De juego Se podrá Revisar Antes Y después No hablen Ningún Punto Del protocolo VAR En ningún Punto Del protocolo VAR Nos están Hablando De que la jugada Cambie De De posesión No hablan Nunca Se puede Retroceder Hasta donde Le dé la gana El árbitro Ya lo hemos visto En España Que para Según qué Equipos Se retrocede Todo lo que Hace falta Para anular Una jugada Si le perjudica A cierto equipo Que ha estado Pagando Durante casi Dos décadas Al vicepresidente Del comité Técnico De los árbitros Ya sabéis Que es el FC Barcelona Y a otros Pues no se le Revisan Las jugadas Y ayer Pues por ejemplo No es excusa Pero ayer Al Madrid Le cuesta El partido Bueno Que el empate En el partido Pues con esa jugada En la que el balón Sale de banda Lo ha demostrado Bain Sport En televisión Por lo que sea Pues en Movistar No quisieron mostrar Las repeticiones Ellos sabrán A quién tienen ahí Montando Por detrás La realización Del encuentro Y ya está Pero que no nos vengan Los trompeteros De Juanfe Y de Iturralde A contarnos milongas Del reglamento El reglamento Es el que está ahí Es la página oficial De la IFA Estas son las reglas Del protocolo VAR Vale Todos los puntos Y aquí lo tenéis No hay nada Como acudir A las fuentes De origen Para Para conocer La verdad Sin intermediarios De estos Que te tratan De deformar Absolutamente todo Así que nada chicos Hasta aquí este corto vídeo Iremos a Manchester A tratar de sacar La victoria Creo que el Real Madrid Fue superior Ligeramente Al Manchester City Fue un auténtico Partidazo Y ya está Pero que no Nos traten de mentir Ya sabéis Dejadme vuestra opinión En los comentarios Dejad un buen me gusta Y nos vemos en próximos Vídeos y directos Un saludo Y a la Madrid Hasta la próxima ¡Gracias!